Amén Miha, miha Miha, miha Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí. Amaré para herida, corazón de ti, marían más de color, costaña en mí.